Deporte. Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. En 10 innings, Wiseau 6, Tampa Bay 5, Colorado 7, Seattle 5, en 11 innings, en 10 innings, Baltimore 7, Oakland 3, Angelinos 4, Cleveland 3, Arizona 11, Washington 4, Boston 2, Yankees 1, se igualó la serie. Deporte. Piratas 7, Chicago Cops 5, Los Toyers de Los Ángeles 4, Philadelphia 3, Toronto 9, Minnesota 7, Detroit 2, Kansas City 1, Max de New York 8, Miami 6, San Francisco 6, Atlanta 1, en 13 innings, San Luis vino de atrás 4, Cincinnati 3, Texas 4, Houston 3, Deportes. Los Juegos de hoy jueves. Cardenales frente a Cincinnati a las 12 y 35, a la 1 y 5, Los Toyers frente a los Phillies, a la 1 y 8, Kansas City frente a Detroit, Jordano Ventura con Kansas City, el Dominicano, a las 2 y 10, Padres de San Diego frente a Milwaukee, a las 4 y 5, Diamond Va frente a los Nacionales, a las 7 y 5, Boston frente a los Yankees, a las 7 y 7, Mellizos frente a Toronto, a las 7 y 10, Marlins frente a los Bravos, a las 8 y 5, Gigantes frente a los Cox, y a las 10 y 5, Astros frente a Oakland. Deportes. Actuación de los Dominicanos ayer, ahora con Colorado, el Dominicano José Reyes de 5-1, Ardiendo sigue, el nativo de las Matas de Santa Cruz, el Mayimbe, Nelson Cruz de 5-2, está bateando 3-24, Robinson Canó de 5-2, Albert Pujols de 4-2, Eri Aibar se fue de 3-0 y está bateando 2-73, Alex Rodríguez de 4-0 está bateando 2-78, por otra parte en ese mismo partido, David Ortiz se fue de 4-1, un cuadrangular, Hanley Ramírez de 4-0, Deaza de 3-1 y está bateando 2-67, fue el honrón número 21 de la campaña para David Ortiz. Deportes. En el partido de los Yankees y Boston, perdió su primer partido, Luis Severino, 5 innings, 2 hit, 2 carrera, ponchó a 7, no dio bases por bolas, efectividad buena, 1.80. Por los Piratas, en el día de ayer, Gregory Polanco de 5-2, está bateando 2-45, Starling Marte de 4-1, Aramis Ramírez de 4-2 y está bateando 2-37, Pedro Álvarez de 3-1 y está bateando 2-32, Starling Castro de 3-1 y está bateando 2-38, que se ponga las pilas el gallero de Montecristi. Deportes. Por Filadelfia, Michael Franco se fue de 4-1 y está bateando 2-82, empujó 1 y ya lleva 45. José Bautista de 4-1 empujó 4 y ya lleva 75 remolcadas. Dio honrón con la base llenas. Edwin Encarnación de 4-1 empujó 3 y dio su cuadrangular número 20. El número 24 fue para José Bautista. Deportes. Por Minnesota, Miguel Sanó de 4-2, empujó 3 y dio su cuadrangular número 5 de la campaña. En un juegazo perdió Johnny Cuatro, 7 ganados, 7 perdidos. Lanzó 7 innings, 5 hits, 2 carreras, 2 bases por bola, ponchó a 2, efectividad súper buena, 2.69. Por los MEX, Juan Uribe se fue de 5-1, empujó 3 y dio su cuadrangular número 10 de la campaña. Deportes. Deportes. Gobierno de la línea. Deportes. Deportes.